Quisiera verte en amor a otros, que eres mi luz, mi pedacito de sol, contigo llena feliz de amor, vuelve, vuelve, vuelve el amor. Quisiera verte en amor, que eres mi luz, mi pedacito de sol, que eres feliz de mi mundo, vuelve, vuelve, vuelve el amor. Quisiera verte en amor, que eres mi luz, mi pedacito de sol, que eres mi luz, mi pedacito de sol, Por apoyarte y solo pensar en mí Es un castigo que me toque Lloro, lloro, lloro Lloro, lloro, lloro Cuando lloro Somos emocionados en ti ¿Qué te haces sin mí? ¿Qué hacemos si todavía no estemos? Si podemos ser feliz Vete, vuelve por ti Hoy llevo por ti Pa' recordar a que días Viste, es un día triste Quisiera verte en un modo unión Tú eres mi ilusión, cada uncito y sol Contigo voy a pedir mi amor Vuelve, vuelve y se te lo amó